Entonces, un video con este cebollial tan hermoso, Dios mío, no, no. El nombre completo es Gloria Cecilia González. El tiempo que llevo aquí en la vereda son 16 años. O si quieres, yo tengo el sufrido. Esta es la vida del campo. Hay que coger cafecito, por ahí tengo una cafeterita. Entonces, por ahí están los dos hijos cogiendo café. Yo aquí cojo café de ciervo, siembro café, siembro yuca, siembro maíz, muchas cosas. Cuido animalitos, gallinitas, pollitos. Y las nietas. Y qué más que las nietas. Y nosotros, brincar y brincar. Bueno, todas nos criamos en el campo. Es que uno a toda hora vaya al pueblo por un tomate, por una cebolla. Cambio aquí, uno tiene la cebollita y va y coge y le echa la cuba. Yo también con café. Lo que pasa es que aquí también nos podemos bañar. Estos días ha estado acá en la casa porque ha estado siempre en vera. Ha estado en recuperación.